El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bien, bien. Buenos días a Jesús y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Maestra, buenos días. Muy bien. Buenos días también a quienes nos escuchan. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya confirmó lo que se ya especulaba desde el fin de semana, que Emilio Lozoya Austin, que es investigado por el caso Odebrecht y la venta sobre precio de agronitrogenados, es testigo colaborador o testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Es probable que no pise la cárcel, pues viene a colaborar con las autoridades para desentrañar las historias de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, específicamente las vinculadas con la reforma energética y con el caso de Odebrecht y el financiamiento de las campañas del PRI en 2012, aunque esos delitos ya prescribieron. Olga, ¿cómo la ve? Pues fíjate que celebro, porque ya aquí en México está la figura de colaborador, no de protegido, que lo hacía el sistema norteamericano que conocemos de mucho tiempo atrás. Y lo celebro porque los juristas, no solamente los defensores, sino los aplicadores del derecho, tienen que tener una visión más real, más cercana a los momentos que estamos viviendo. Te comento esto y no trato de entenderme mucho porque son rollos filosóficos. En este caso, preguntar, como muchos lo han pedido, el positivismo jurídico, hiciste esto y esto, otros son tantos años de cárcel. Ah, lo pagó el señor, y el daño y todo lo demás. ¿Cómo vamos a cortar detrás? ¿Cómo vamos a entrar a la cañería de la corrupción? Bueno, porque también nuestro sistema, te quiero decir que mira, la interpretación del derecho se tiene que ver desde diferentes ópticas. La positivista, que sean causados únicamente a lo que la ley dice, lo que el código dice, dame la prueba y te doy el derecho, cosas por el estilo. Pero no han entrado a lo que es el impidismo jurídico, no han entrado a lo que es el realismo jurídico, una serie de corrientes, que eso es lo que está haciendo la modernidad del derecho. Tú vas a ver el fenómeno, en este caso, la corrupción, con un testigo colaborador, lo vamos a ver con las diferentes ópticas en términos de cómo se va a beneficiar la sociedad. No en términos de cuántos años lo voy a poner en la cárcel. No te quiero decir con esto que te voy a aplaudir, ni mucho menos. Bueno, creo yo, y te estoy en esa especulación, porque además yo no tengo ni clientes ni cosas por el estilo, ni soy juez, mucho menos fiscal, que eso es lo que desde mi punto de vista que se va a dar, colabora. Quizá le den un mínimo de cárcel, quizá, porque también no sé cómo está la reglamentación en la reglamentación secundaria en términos de esa figura. Y qué tanto va a beneficiar para sanear ese cáncer que vivimos, porque solamente llegando al sótano de la corrupción se va a poder sacar todo, todo lo que, la porquería que hay. Mira, no solamente hay el enjuiciamiento de aplicación de la ley, está el enjuiciamiento político. El enjuiciamiento político pesa más que el enjuiciamiento jurídico, porque pasado cuatro años o cinco, vuelve a ser el señor, que como lo hemos visto, una serie de corruptos que en el mejor de los casos, si pasan uno o dos años en la cárcel, salen como héroes. Aquí no se trata de ver esta óptica desde el punto de vista jurídico, sino cómo se va a beneficiar la sociedad. Y para eso se necesita ver este fenómeno con diferentes ópticas. Y ahí pesa mucho la cuestión sociológica, antropológica, una serie de disciplinas que entran para que el aplicador del derecho fundamente argumenta. Porque hoy esa argumentación y poner ante los ojos de la sociedad, la figura de este señor, causas, circunstancias, etcétera, etcétera, y todos los que colaboraron. Para mí, lo celebra, aunque he visto ahí en el tiempo que he tenido, porque tuve un día muy... Ahí nos detenemos, maestra, para darle la oportunidad a Jesús. ...de que se aplique la ley, y que la ley, y que juicien al otro, y que juicien a este, etcétera, etcétera. Yo con esto te digo que lo celebro. Jesús Moreno Durazo. Yo lo que veo, así de entrada, Juan Carlos, son asuntos de forma y asuntos de fondo. En la forma ubicaría la llegada de Lozoya a México y todo lo que ha rodeado el aterrizaje del exdirector de Pemex en nuestro país. Primero que si entró a la cárcel, que si no entró a la cárcel, que si se lo llevaron a un hospital. Se hizo incluso el secretario de Seguridad la semana acreedor a un pellizco político del presidente por la confusión que generó el aterrizaje de Emilio Lozoya en México. Y toda la ola de dudas que esto ha desatado. Insisto, es un asunto de forma. El fin de semana platicábamos tú y yo como, por ejemplo, Daniel Moreno de Animal, porque es un sitio periodístico muy acreditado. Entrevista a autoridades españolas donde estaba recluso Emilio Lozoya y dicen que en ningún momento documentaron algún malestar físico de Lozoya. Lo cual viene, insisto, a echarle más leña a la lumbre de la duda, por lo menos. Eso en cuanto a forma, que no por ser forma deja de ser importante. En cuanto al fondo, efectivamente ya la maestra toca una serie de términos como buena abogada que es. Y creo que ha generado mucha confusión en la opinión pública y en la publicada el tema jurídico que tiene a Lozoya en México. El día de ayer el doctor Cosío publicó un extraordinario texto, una reflexión breve pero muy sustanciosa en el país. Y habla de varias figuras de las que se ha dicho son a las que se acoge Lozoya para ser juzgado. Empieza diciendo que se va a aplicar la ley federal para protección a personas que intervienen en un proceso penal. Esa es una figura. Habla de otra posibilidad de que está en México efectivamente como testigo protegido. Hay una tercera posibilidad, dice Cosío, que habla como testigo colaborador. Y una última, que es la que ha dominado un poco más en la comentocracia, es la que se acoge al criterio de oportunidad. Estos son los asuntos que yo les llamo de fondo. Como que no queda mucha claridad en talidad de qué está Emilio Lozoya en México. Y para cerrar rapidito, coincido en la necesidad de que se aclare, por supuesto, tanto los presuntos sobornos a políticos de diferentes partidos, por el caso Odebrecht, que es otro asunto de forma del que se ha especulado mucho también, de que viene con la maleta cargada de videos, 18 horas de videos por lo menos. Y el tema de agronitrogenados. Me preocupa, por supuesto, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, la utilización política que se le vaya a dar a este asunto. Sería muy ingenuo pensar que no se va a utilizar el caso Lozoya con miras al 2021. Sí. Ahora, la Fiscalía General de la República no ha aclarado en calidad de qué se encuentra Emilio Lozoya en México, en territorio nacional. Aunque el presidente dijo que no le tocaría al presidente, le tocaría a la Fiscalía, dice el presidente que Emilio Lozoya es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Así lo definió hoy en Palacio Nacional, bueno, sí, en la mañanera, que viene como testigo colaborador o como testigo protegido. Maneja estas dos figuras el presidente López Obrador. Y ayer dijo que le tenía que proteger a Emilio Lozoya porque pudiera correr en riesgo su vida por la información que le va a proporcionar la Fiscalía General de la República. Uno entendería, por supuesto, Juan Carlos, al presidente lo hemos comentado ya en varias ocasiones en esta mesa, al presidente le urgen tangibles que le ayuden a materializar su discurso contra la corrupción. Lozoya es uno, seguramente Tomás Herón, Tomás Embrón le dicen, es otro, y por supuesto César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, es otro. Son los que yo le llamo los tangibles que, obviamente, si se hace justicia, van a materializar ese discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la corrupción, como él lo ha dicho en innumerables ocasiones, se barren como las escaleras de arriba hacia abajo. Yo, perdón que te interrumpa, yo tenía más precisos, Jesús, no tanto de materializar una propuesta de campaña, por decirte algo, y hacer posible un sentido de realización y de un propósito de vida de López Obrador. Porque no le podemos, podemos decirle muchas cosas de López Obrador, pero algo que yo siempre he admirado en él, su honradez y su, este contra la corrupción. Y eso es mucho decir en la clase política mexicana. Un sentido de propósito tuvo López Obrador, si ustedes quieren, a veces absurdo a nuestros ojos, a veces como gusten y manden, pero ahí está el propósito. Y solamente presciende quien tiene claro el propósito, aunque lo realice ya casi para el otro lado de la vida. Digo, es un decir. Sí, este fin de semana también en la agenda este par de videos que fueron divulgados en redes sociales por parte del cártel Jalisco Nueva Generación para retar a un cártel rival ahí en el estado de Guanajuato, pero también para retar al estado mexicano y decirle al estado mexicano, esta es nuestra fuerza, esta es nuestra capacidad de fuego. En fin, una situación que llamó mucho la atención en redes sociales este fin de semana y que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no le va a declarar la guerra, como sí lo declaró en su momento Felipe Calderón a estos grupos delincuenciales y Alfonso Durazo los calificó como actos propagandísticos por parte de este cártel Jalisco Nueva Generación. Maestra, ¿vió los videos? Sí, cómo no, se me pararon los pelos. Sí, sí, qué, qué, qué... Ah, 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 no, ah, sí, me concreté la pregunta. Mira, ahí también comparto el asunto de no hacer el uso de la fuerza del estado, ¿sí? Y eso no quiere decir que se esté cagueteando o que sea una política banal. Sencillamente, sencillamente, eso es lo que quieren la oposición, eso es lo que quieren. Mete el ejército y ve la masacre que se puede hacer. Yo te recuerdo el 68, ¿sí? Bueno, pero te recuerdo luego el 94, en enero del 94. ¿Por qué Salinas, si siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no fue que aquellos levantados de Chiapas que traían rifles de madera, no mandó los tanques y los estanguelos? Eran otras condiciones. Entiéndanse eso, entiéndanse eso. Entonces, tiene que ser con inteligencia. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Calderón? Calderón eso sí nos metió a una guerra sin fin, ¿sí? Y ahora tenemos que combatir ese desorden con inteligencia y con una serie de estrategias que no van solamente desde te voy a dar dinero, sino que se tienen que cambiar el sistema educativo, el sistema judicial. Es que tenemos que transformar, precisamente yo entiendo la cuarta transformación en aras de transformar las instituciones. ¿Cómo vamos a generar jóvenes con ideales y con una cultura de trabajo y de la productividad si en el mismo sistema educativo está la corrupción? ¿Cómo vamos a generar un sistema de justicia donde se aplique la ley independiente de si está corrompido y podrido el sistema judicial? Mi pregunta tiene que ser con inteligencia y creo que ya se ha empezado a dar, porque el hecho de que este magistrado haya puesto piernitas de por tierra, ahí quiere decir mucho y la oportunidad de poner gente, prueba, no útiles al sistema que nos ha gobernado toda la vida. Porque muchas figuras que pueden, desde la teoría, son muy honorables y muy, muy, como te dijera, con un sentido humanista, en la práctica han servido para legitimar a un sistema corrupto, un sistema injusto y que nos ha llevado a tener a la sociedad, a la mitad de la sociedad en pobreza y en pobreza extrema. Sí, Jesús, los videos. Sí, también un asunto que generó algo de confusión porque horas después de aparecer los videos, muy preocupantes, coincido por supuesto, es una demostración y una declaración de fuerza pública contra el Estado mexicano que yo al menos no recuerdo en los últimos años, el hecho que no lo recuerdo no quiere decir que no lo haya habido, pero de momento yo no lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdes, Juan Carlos, así de manera tan burlona por ponerle un calificativo. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, trató de reducirlo a un acto de propaganda, sin embargo, el día de ayer el secretario de la Defensa ya le dedica tiempo a explicar de manera un poco más pedagógica lo que podría haber detrás de esos videos y el presidente también el día de ayer asume que son grupos que se han venido formando de la delincuencia organizada en los últimos años y recurre otra vez a la idea de que, evidentemente, pues son grupos que se formaron en el pasado, es decir, de alguna manera vienen a contravenir o vienen a contradecir el mensaje que había posteado en su cuenta de Twitter el secretario Durazo tratando de reducir el hecho a un asunto de propaganda y a un montaje donde se decía eventualmente pudieran ser grupos de otros países que les adecuaron el audio con el tema del Mencho. Es un asunto muy preocupante que hasta el momento, por lo menos, el Estado mexicano con mayúsculas Estado no ha desmentido. Sí, aquí el abogado Carlos Espinosa me dice, testigo colaborador es la figura jurídica correcta y eso da lugar a la aplicación del criterio de oportunidad para Lozoya. Él es testigo colaborador porque es participante en el delito y busca un criterio de oportunidad. El testigo protegido lo confunden con la misma figura pero sería una persona que sería testigo y corre peligro pero no forma parte de este delito. Es testigo colaborador pero es parte del delito. Y el criterio de oportunidad supongo yo que es para una reducción de pena, una posible reducción de pena. Eso es lo que nos está diciendo el abogado Carlos Espinosa. Muchas gracias por estos datos. Y bueno, finalmente, alguna opinión sobre esto que es ya digamos que pues muy frecuente los bloqueos de la tribu Yaqui. Hay un bloqueo ya de una semana. Ayer se intensificó en Ciudad Obregón, ahí en el dasante Yaqui. Hay una serie de exigencias. Ahí pues nos… ahorita narraba Ariana Monteverde, hay protesta por el acueducto, por el acuaférico, por el gasoducto, por el gasoducto, donde se transporta el gas natural, por el poliducto de Pemex, por la fibra óptica de teléfonos de México, por el acueducto en Palme y ya no sé cuántas cosas más. Pero han reunido ahí una serie de demandas en torno a esa situación. Y aparte hay otra manifestación de transportistas, pero de Culiacán, que se apostaron en la parte sur de Cajeme, porque el alcalde les quiere cobrar un impuesto por pasar por la ciudad de Cajeme, por la ciudad de Obregón, por Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme, maestra. Pues mira, yo te lo sintetizo. Estamos en periodo preelectoral. Esto lo hemos visto cada tres años o cada seis años. Y ahí, mira, conecto con lo que estamos platicando ahorita hace unos momentos. Son situaciones no resueltas, porque las situaciones no resueltas le han dado mucho provecho a este sistema. Entonces, ahí genera la corrupción a líderes que los compran, que los conforman, y otros que quedan inconformes. Vienen luego los tres años para ver quién saca tajada. Eso ha sido no resolver los problemas de fondo. En tu oportunidad, porque hoy no tengo tiempo, te platicaré cosas que me tocó vivir, donde si le entras de fondo, resuelves el problema y le quitas las armas del chantaje a cualquiera que quiera venir a hacer conmigo. Lo que pasa es que en este sistema nada más cubre la forma, pero no el fondo. Sí, Jesús. Son demandas añejas, Juan Carlos, como bien lo planteas. Vienen de tiempos de la presidencia de Ernesto Sevillo, por lo menos. Hay un supuesto pago de derecho de vía como su principal reclamo, y reclamo porque tienen años, que tengo años escuchando de la tribu ya aquí. Lo que es un hecho aquí y es lo preocupante son los daños a la infraestructura productiva, porque eso es, son daños a la infraestructura productiva de la región. Carretera, vías de tren, agua, telecomunicaciones y gas. El pretexto, tú lo has reseñado bien, la gota que derramó el vaso fue la construcción del acuaférico para Hermosillo. Y por supuesto, están todas las afectaciones económicas, no solo a Sonora, por decirlo menos, sino a la región, es decir, a Sonora y a Sinaloa. Estamos ante un escenario muy conocido y creo poco atendido, o al menos no resuelto, como dice la maestra. Ahora, entiendo que gran parte de la responsabilidad por tratarse de una vía federal, las carreteras, las vías del tren, pues los yaquis demandan la presencia de autoridades federales. El asunto tiene también una alta complejidad política, como bien sabemos, Juan Carlos. Es decir, para nada es un secreto que históricamente, detrás de los movimientos de los yaquis, ha habido intereses de grupos económicos y políticos, particularmente de Cajeme. Esto no quiere decir, por supuesto, que no sean legítimas muchas de las demandas que eventualmente ellos pudieran estar planteando. A mí me parece, ya para cerrar, que es muy importante que las autoridades de Sonora hagan el recuento de los daños hasta ahorita. No sabemos bien a bien, aunque lo podemos imaginar, el impacto que esto está teniendo para las empresas, e insisto, para la infraestructura productiva de la zona. Y en plena pandemia, no lo olvidemos, cuando más necesitamos, cuando más requerimos que las mercancías para consumo humano lleguen a sus destinos, así como la infraestructura que requiere la industria que fluye y que fluye rápido. Muy bien. Pues es el talón de Aquiles, y por eso se tiene que ceder y no aplican a fondo la resolución de los problemas. Mira, te voy a comentar algo que fue muy cercano a nosotros. El caso de la guardería ABC. Aventándose al fondo, los menos culpables son las autoridades de aquí y sobre todo los dueños. Los verdaderamente culpables fue Pox, Calderón, y fue Molinaro Casita, que hicieron políticas públicas nada más con el nombrecito, pero no llevaron toda la técnica y todo el proceso de socializarla y ventilarla ellos solos. ¿Y qué pasó? Autoridades involucradas nada más dijo la Corte, porque la Corte es así como la cenicienta del sistema. ¿Por qué no dijo autoridades responsables? Que hubieran manejado a la autoridad responsable desde el momento en que Pox, y en combinación con Molinaro Casita, sacaron esta figura sin socializarla y sin llevarla al Congreso para que tuviera un marco jurídico. Entonces, vienen acá, pues ¿con qué marco jurídico se hizo la subrogación de la guardería? Se da el incendio, se va hasta la Corte, y ¿qué dice la Corte? Autoridades involucradas. Mira nada más, qué bonito. Entonces, dejan la víbora chillando, dejan la víbora chillando, entonces que se corte de raíz el problema. Muy bien, gracias Olga Armida. No, gracias a ti Jesús. Perdón, a ti Juan Carlos. Gracias Jesús Moreno Durazo. Gracias Juan Carlos, buenos días. Hasta la próxima semana. ¡Reporte 100!